En la provincia de Tunguragua no ha habido una reunión, una asamblea para analizar esas resoluciones que han tomado los dirigentes a nivel nacional, pero particularmente como Manuel Caizabanda y como alcalde no comparto estas decisiones que se hayan tomado solamente como dirigentes, no sé si en otras provincias del país entero primero han analizado con las propias comunidades para que haya autorización para tomar esa resolución, desconozco, pero al menos en el pueblo de Salazaca no la ha tomado porque ahora tenemos que analizar bien para ir o no al paro, entonces tenemos que analizar las ventajas, desventajas, al menos de mi parte como alcalde, como Manuel Caizabanda, el país está progresando, está desarrollando, no sé en dónde hay las fallas, gracias a la visita del señor vicepresidente, la gerenta general del Banco del Estado, ya vamos a iniciar una obra, por ejemplo, de agua potable, entregar a la ciudad y al cantón Pelileo, que es una población de más de 70 mil habitantes, entregar 100 litros por segundo, en un año de ejecución nuestro pueblo va a tener las 24 horas de agua potable y garantizado para los futuros 30 años, entonces, ¿cómo no vamos a agradecer a reconocer al gobierno nacional? Entonces, en cambio, desde la CONAI están incentivando al paro, a la movilización, sinceramente desconozco, pero como digo, eso, por ejemplo, al menos en Salazaca no ha habido esta tal resolución, es una decisión que han tomado los dirigentes. Bueno, nosotros justamente eso estamos tratando aquí en la reunión de la Asociación de Municipios del Ecuador con todos los compañeros alcaldes o la mayoría de los alcaldes que han venido acá a esta querida ciudad de Guaranda, entonces, de nuestra parte estamos para facilitar, para que estas leyes sean analizadas en nuestros territorios, en nuestras comunidades, ¿no? Creo que ha faltado un poco de entendimiento, de diálogo, de socializar estos proyectos, ¿no? Entonces, para eso estamos con las autoridades locales y con mucho gusto estamos haciendo, al menos en Pelileo, para que estas leyes que querían o querían ser aprobadas, pues, sean analizadas en nuestros territorios. Claro, lógicamente, solo con diálogo vamos a solucionar, pues, ¿no? Si en nuestro hogar, en nuestra familia tenemos inconvenientes, o sea, ¿cuál es más favorable? La conversación o el diálogo o el divorcio. Entonces, yo creo que es el diálogo, ¿no es cierto? Entonces, eso así mismo es la sociedad o el manejo público, ¿no? Así que invitamos a los ecuatorianos, a los sectores sociales y más que todo a los compañeros indígenas que entremos a un diálogo, sentar y ponerlo en un punto intermedio, ¿no? Creo que hay que declinar las posiciones y con eso llevar adelante, porque el país necesita trabajo, desarrollo, paz y armonía y no sacamos nada en estar en caos, en levantamientos.